Noelia y Julia protagonizan la primera bronca en OT2018, cuando se me toca el coño, es lo que hay. Las dos concursantes se enfrentaron tras mandar a callar Noelia a Julia por cantar a todas horas. El buen ambiente dentro de la Academia de Operación Triunfo 2018 está cambiando. Los nervios previos a la gala 4 estuvieron presentes durante toda la semana en algún que otro concursante. La semana comenzó cargada de polémica cuando María Villar pidió a los profesores cambiar la palabra mariconez de la canción que le había tocado cantar en la gala 4 junto a Miki. Las siguientes en generar un altercado entre los seguidores de OT2018 han sido Noelia Franco y Julia Medina. Las dos chicas, hasta ahora, habían mantenido muy buena relación dentro de la Academia. Como es habitual y después de llevar varias semanas encerrados cada uno de los concursantes va mostrando su temperamento. Esta vez Noelia ha mandado a callar a su amiga Julia ya que al parecer le molesta que esté todo el día cantando. Pero la gaditana no se ha tomado del todo bien las quejas. No te enfades por eso porque no es para enfadarse, le decía su compañero Carlos Raíte al verla tan alterada. Carlos ha hecho de intermediario entre las dos andaluzas para dejar a un lado el disgusto. Un día después de la discusión Carlos quiso preguntar a Noelia si seguía cabreada. Yo no estoy enfadada, estoy mosqueada. Cuando me cabree, os esconderéis, avisaba a sus compañeros feimas, Joan Garrido y Carlos que trataban de calmarla. Lo estoy con quien tengo que estarlo, obviamente. La gente tiene que aprender, cuando se me toca el coño, es lo que hay. Sorry, decía con un tono prepotente la joven malagueña. Los malos rollos continuaban durante la comida. Como en la edición pasada los triunfitos se han dividido en dos grupos, Miki, Natalia, Alba, Joan, María, Feimas, Marta, Marilia Isabela por un lado y Julia, Carlos, Noelia, Dave Zulueta por otro y a veces Damian, quien no tiene claro a qué grupo unirse. La tensión aumentaba durante la comida cuando Noelia negó sentarse al lado de Julia y decidió compartir mesa con el otro grupo para evitar hablar con su compañera. Un mal día lo tiene cualquiera y a ellas le ha ocurrido, seguro que cuando relajen los nervios habrá una reconciliación. Gracias. 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 Gracias.